y saludos mi gente en la página hpn tv estamos aquí en youtube gracias por suscribirte y decir de ser presente en mi canal de verdad y por estar viendo mi contenido quiero compartir esta situación que me acaba de pasar aquí en puerto rico en tu abajo hay mi gente esta es la página hpn tv ya tú sabes cómo es si no estás suscrito al canal suscríbete que vamos a la milla dale like el contenido suscríbete y compártelo y especialmente a la campanita también darle mira aquí estamos con mi amiga sugei sugei y esto pues esto ha sido una travesía una travesía la mandaron a buscar y ella te va a contar que fue lo que pasó mira ponemos el pin en un sitio se supone que él vaya para ese sitio pero cuando yo bajo la persona que me está hablando no sabe hablar en español muy bien y me dijo garaje pues yo voy para el barco para el garaje y espero en el garaje y no está en el garaje ya yo estaba encabronada yo me voy para mi casa porque él no está aquí ya yo mil vueltas estoy sudando y tuvimos que hacer un revolución hasta que al fin nos encontramos y entonces y entonces yo estoy así esperando en el garaje que es como si fuera un un garaje de mecánica de mecánica es gas station entonces el muchacho me llama y me dice el papá papá todo no le gusta y yo le digo tiene el garaje al frente de una gip de este color verde y la chica ya estaba bajando para atrás y no tan solo eso porque la verdad yo vine por el puma espérame en el puma y entonces a lo último para eso él dijo me monto en el carro y la persona que la manda a buscar a la chica es exigente en la madre queremos fumar entonces él quería una hoja específica y esa hoja yo nunca las he visto en mi vida yo no sé yo creo que son mucho entonces no tuvimos que yo por lo menos nos paramos en un primer en el primer verdad en el primer puma si no había ninguna entonces yo había había sabía que había un smoke shop cerca pues me detuve ahí estaba cerrado pero de casualidad en él en el gas station no en el caraje en el gas station si había había yo había entonces al fin no porque el hombre estaba que que no me trae esto se pone triste se pone triste cuando estábamos saliendo cuando ya está saliendo la vio contenta para que ustedes vean que son cosas que pasan era que hay veces que uno tiene que bregar el vídeo porque no es exacto porque se llega a ser otro y yo me monté en jugar a cada rato y hay hubo es que no bregan mira yo si tengo yo no me puedo parar porque si no añadiste la parada pues no lo añadiste yo tengo que seguir con mi camino más me entra más más viaje pero no el pregazo aprendete esta rutita y me llevo directamente ahí había de todo esto es así porque porque hay veces que nosotros cogemos cancelamos un viaje o le decimos que nuestra persona sin saber sin saber que ese mínimo detalle que cuando yo bajo el teléfono de él estaba apagado y yo lo sigo llamando yo estoy sola en el gas station yo no lo encuentro a él no hay un carro blanco estaba triste yo me voy me van a llevar aquí hasta que bueno al fin pudimos coordinar y estaba aquí de lo más feliz ya estamos y no conseguimos ya déjame eso mira para que la gente lo vea oye el que fumador el que fumador dicen que esto es bueno cuando tú fumas el cannabis que al pecho baja como si fuera mentita suavecito como si fuera bizcochito bien bizcochito bebé oíte suavecito jajajajaja que rico jajaja así que mi gente ya tu sabes como es la página de HBN TV un cliente más satisfecho y ya sabe Blackwood lo tengo aquí dandole promo jajajaja un cliente más satisfecho así que chequeamos bye me cayó el viaje con la chica hicimos un contenido bien chévere espero que se lo hayan disfrutado la chica bien cool todo cool todo nice llegamos a toda baja pero resulta que al parecer la chica dejó el teléfono encima de la capota ojo si eres chofer o cliente quiero que sepas que Uber no se responsabiliza si tú pierdes un artículo fuera del vehículo al menos de que el chofer lo coja lo bote y hayan hayan pruebas pero si Uber no se va a responsabilizar si el cliente perdió un teléfono fuera del vehículo o perdió lo que sea fuera del vehículo mil disculpas con la chica yo me fui a comer para casa después de ese viaje me comí algo Uber me escribió pues yo cogí me respire para tu abajo para ver si veía el teléfono porque cuando yo iba saliendo de tu abajo al pared yo escuché un cantazo en la capota pero como le estaba pasando por debajo a un árbol de almendro pensé que era un almendro que me cayó normal como puede pasar un copo o lo que sea y entonces pues yo seguí mi rumbo cuando llego a casa Uber me envía ese mensaje y entonces pues yo cogí pues respiré al respirar amiga yo lo que conseguí fue esto no hay batería no hay pantalla no hay batería no hay pantalla pero si está el chip el chip de la compañía no sé si este es tu teléfono yo no sé si este es tu teléfono si es tu teléfono yo tengo el chip de la compañía lo tengo ahí respiré a ver si conseguí el teléfono yo vi eso allí tirado y yo pues lo cogí pensando que era tu teléfono no sé asumiendo te pido disculpas no no me percaté tú me preguntaste a mí si el teléfono si había quedado algo dentro del carro yo te dije que no porque yo miré y miré no había nada pero al parecer lo habías dejado en la capota son cosas que pasan son cosas que pasan esto Uber no se va a ser responsable de lo que pasa fuera del vehículo al menos que sea un choque o un impacto a alguna persona Dios me los bendiga mucho mi gente espero que se disfruten ese contenido con esa chica esto son cosas que pasan en Uber situaciones que pasan y pues aquí estamos mi gente cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!